Aquí está en peligro la libertad de prensa. Aquí está en riesgo la democracia. Vicky Ávila, directora de Semana tras ataque de Minga. Ante la forma violenta en la que la Minga indígena irrumpió en las instalaciones de Semana, la directora hizo un llamado a la comunidad internacional. El edificio Semana fue blanco de ataques en sus instalaciones este viernes 29 de septiembre por parte de la Minga indígena, que sobre la una y treinta de la tarde entró de manera violenta al lugar y rompió los vidrios de una de las puertas de acceso, en un grave atentado contra la libertad de prensa. La toma indígena duró casi una hora. Las personas presentes en el primer piso, algunas de ellas empleadas de Semana y de otras compañías que tienen sede en el edificio, se sintieron amedrentadas y atemorizadas por la violenta protesta. Desde distintos sectores, entre colegas de otros medios, pro-elíticos y personas del común, rechazaron este acto en las redes sociales con varios comentarios. La directora de Semana, Vicky Dávila, tan pronto se enteró de lo ocurrido, publicó en su cuenta de X cada uno de los hechos que se está registrando con fotos y videos de la recepción, en donde los indígenas gritaron arengas contra el medio y algunos pasaron los toniquetes de acceso, aquí está en peligro la libertad de prensa. Dávila se refirió en su perfil a lo acontecido, señalando, aquí está en peligro la libertad de prensa, aquí está a riesgo la democracia, al tiempo que afirmó, el ataque contra Semana por parte de indígenas que entraron rompiendo todos producto de la violencia a la que ha sido sometida esta causa periodística durante todo este tiempo. La también presentadora y moderadora de Vicky Semana indicó que esto es un producto de los calificativos del presidente Gustavo Petro y algunos miembros de su gobierno contra la prensa han sido irresponsables y muy peligrosos y sin duda han encendido una chispa contra los periodistas que pueden tener desenlaces fatales. Lo de hoy es una alerta para todos los medios y para la sociedad. En un mensaje contundente también hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe lo que sucede en nuestro país con el hostigamiento permanente a los periodistas y medios de comunicación, señalando al gobierno de Petro, como desde el poder central ese hostigamiento se promueve en cabeza del presidente. En medio de la situación Dávila fue muy enfática y afirmó que a pesar de este tipo de ataques que buscan obstaculizar el trabajo del medio, esta redicción seguirá trabajando y cumpliendo con su deber de informar a los colombianos con la verdad. No nos vamos a callar. Arroba Petro Gustavo. La toma indígena duró casi una hora. Las personas presentes en el primer piso, algunas de ellas empleadas de Semana y de otras compañías que tienen sede en el edificio, se sintieron amedrentadas y atemorizadas por la violenta protesta. La policía se hizo presente en el lugar y los indígenas se evacuaron la sede de Semana. Una chiva se parqueó frente a la sede de Semana sobre la carrera 11 a la altura de la calle 77 y allí descendieron los violentos manifestantes. Por medio de su cuenta de X, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación inmediata para conocer los detalles de lo ocurrido. La Fiscalía General de la Nación se desplaza a las instalaciones de la revista Semana en Bogotá para investigar la erupción de un grupo de personas que, al parecer, ingresó a la sede de manera violenta. El cuerpo técnico de investigación CTI adelantará las investigaciones del caso para determinar los posibles hechos de vandalismo y hacer la respectiva judicialización, precisó el órgano de control.